Poco más de 20 cruceros los que se estima arriben a la isla de Cozumel durante el mes de abril a la terminal Punta Langosta con la temporada vacacional de Semana Santa. Francisco Sáenz Carrillo, gerente general de dicho recinto portuario, expresó, las cifras arrojan un aumento en llegadas comparado con el 2022. Las consideramos el inicio del mes de abril. Para este mes de abril nosotros tenemos estimado un arribo de 28 cruceros, un estimado de 67.680 pasajeros, que en comparación con el año anterior estamos un 15% arriba de estos arribos. Prácticamente en el mes de abril tuvimos, del 2022 tuvimos 17 arribos, con un total de pasajeros de 35.486, lo que fue en el 2022. Es decir, estamos prácticamente entre un 15 y un 25% por arriba de las expectativas en comparativas con el año anterior. Es parte de este ciclo que tiene el turismo de cruceros, ¿no? Prácticamente en los meses de mayo hasta el mes de septiembre estamos estimando un arribo de 54 cruceros programados. Esto durante todos, te digo, desde mayo hasta el mes de septiembre, finales del mes de septiembre, con un arribo aproximado de 151.696 pasajeros. Esto al final del día es una tendencia, ¿no? Es parte de lo que es la calendarización del arribo de cruceros en el Caribe. Sobre todo son los meses que nos afecta el temporal de lluvias, el inicio de la temporada de huracanes. Sáenz Carrillo aseguró, existe actualmente un crecimiento de 4% en comparación al 2019 en el arribo de hoteles flotantes, ante la llegada de nuevos cruceros que eligen este destino. Tenemos una tendencia de crecimiento del 4%, eso es una variable que se viene presentando año con año. Se tiene arribo de nuevos cruceros, embarcaciones nuevas que siguen en competencia entre las mismas navieras para brindar un mejor servicio y nuevas experiencias al turista. Y esto te va dando por lo menos una perspectiva fija del 4% de crecimiento en el arribo de cruceros. Contra 2019 seguimos bajos, aproximadamente estamos un 25% por debajo de lo que es el arribo que teníamos en ese momento. Pero si lo pones en la perspectiva contra el 2022, estamos teniendo una recuperación en ese margen de arribo de cruceros. Es decir, el mismo porcentaje por el que estamos por debajo contra el comparativo del 2019 está en una recuperación, prácticamente contra el año anterior que fue el 2022, más un 4% de incremento por las nuevas embarcaciones que están programadas para este año. ¡Gracias!